Oigan, qué buena broma la de Coahuila con los panistas en la calle protestando, eh. Qué buena broma, porque les voy a decir una cosa, esa también nos la debe el pan, no se nos olvida. Cuando en 2006 estábamos haciendo manifestaciones pacíficas, no se rompió ni un solo cristal de ninguna ventana. Y bueno, pues ahí estaba toda la gente, dos millones y medio hubo en una marcha, en una sola. La marcha de los dos millones y medio apoyando a Andrés Manuel, exigiendo el conteo voto por voto, casilla por casilla. Y ahora salen en Coahuila los panistas y, ay, son los grandes que están en la movilización defendiendo a la democracia. ¿Por qué son tan falsos? ¿Por qué esta gente es tan pendeja? ¿Por qué son tan doble moral? Seguramente porque son muy de ideas católicas, creyentes, hay conservadoras, pedorras, ¿no? Porque la verdad de ellos, es pura gente sin vergüenza, pura gente de doble moral, que hacen una cosa en un lado y hacen otra por otro. Porque en 2006 esa gente de Coahuila es la que estaba diciendo exactamente lo que les voy a decir. Ya pónganse a trabajar, bolas de huevones, revoltosos, violentos. ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno, pues ahí están los de Coahuila. ¿Y qué creen? Para colmo de mal, esto Andrés Manuel les dijo que él defendería la elección de Coahuila para que se transparente, para evitar un fraude. Algo que jamás hizo, vaya, nadie de Acción Nacional, ni en 2006, ni en 2012. O sea, obviamente porque van por sus intereses, ¿no? Entonces, solamente le queremos recordar a todos estos panistas del norte del país, particularmente del norte del país, que se creen muy nice. No sean tan pedorros, no sean tan pedorros. Nadie les cree ya esas mamadas. Miren, vamos a ver aquí nada más lo que dijo Felipe Calderón, estando contra Morena en la elección del Estado de México con Delfina. ¿Lo ven? Ahora, bueno, pues aquí está la respuesta de Margarita. Entonces, ahí están las dos versiones de lo mismo. Cómo son hipócritas. A Calderón no le queda. Y toda esta gente panista metiéndose en Venezuela. Aquí deberían estar muy preocupados por lo que realmente está pasando en el país. No por esas pendejadas. Primero la patria, después el resto del mundo. Pero los panistas de Coahuila ahorita, ¡ay! Vamos a defender la democracia. No sean mamones. Defindan la democracia en todas partes. Tengan un poquito de vergüenza. Aunque sea un poquito de vergüenza. Si van a exigir democracia, que sea en todos lados. Porque la gente de izquierda de Morena, sí está exigiendo democracia en todos lados. Es decir, hay congruencia sobre lo que se está buscando. Así que, si tú eres de Coahuila y te crees como que muy cuquis porque estás protestando, pero ves mal las manifestaciones de Morena, o tienes un problema de disfunción cerebral y no entiendes cómo es la realidad del mundo, o de plano, eres muy culero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!